Hola, hola, buenas tardes, ya todos me ven y me escuchan. Solo quiero confirmar que todos ya me están viendo para saber que ya estamos conectados. Hola, hola, hola Lorena, ¿cómo estamos? Bueno, antes que nada quisiera presentarme nuevamente para los que no me conocen. Mi nombre es Rosa María del Ángel, trabajo en el departamento de infectómica y patogénesis molecular del Simvestab. Hola, soy virologa y también soy miembro de la Sociedad Mexicana de Virología y también soy miembro fundador de la Red Mexicana de Virología, que fue, digamos, la antecesora de la Sociedad Mexicana de Virología. Me da mucho gusto otra vez estar con ustedes. Sé que en la mañana estuvo el doctor Juan Luder, al cual estuve siguiendo su presentación también. Y bueno, les agradezco su presencia esta tarde. Antes de que empiecen a llegar las preguntas, quisiera ponernos como al día de cuántos números de pacientes tenemos. Y bueno, en este momento hay 1.991.000 contagiados, con más de 125.000 muertes. En nuestro país, bueno, ahorita el país que tiene mayor número de casos es, por supuesto, Estados Unidos, con más de 600.000 casos. Después España, con más de 170.000, después Italia con 162.000, Francia con 143.000 y Alemania con 131.000. México, en el último reporte, habíamos tenido una cantidad de 5.000 casos y 332 muertes. Se incrementó el número de casos del día anterior, o sea, el día de ayer, por 353 en un solo día. Y bueno, me imagino que todos ustedes han escuchado la noticia. Ay, creo que me estoy yendo de repente la imagen. Ha escuchado la noticia de que, bueno, algunos de los hospitales particulares van a recibir pacientes, tanto del IMSS o del ISTE, que tengan algunas afecciones no graves, como cuestiones de partos o cirugías leves, con la idea de darle más espacio a los pacientes que tengan infección de COVID y que tengan que recurrir a estos hospitales. Bueno, esto también es importante aquí recordar que las cuestiones médicas no las podemos olvidar, aún en los pacientes que no son COVID, porque lo que ha pasado y lo que he sabido en muchos de los casos es que muchas personas no han querido asistir a los hospitales, debido a que les da miedo la idea de poder contagiarse de COVID. Y uno de los principales problemas ha sido que han presentado problemas con otros padecimientos y complicaciones serias por otros padecimientos, debido a que no se han acercado a los hospitales. Entonces, es muy importante que no olviden que también otros padecimientos se están atendiendo en los hospitales. Sin embargo, igual ahora van a poder tener opción de recurrir a hospitales particulares para poder tener atención médica, sobre todo en cuestiones que son como más rutinarias, operaciones de emergencia como apendicitis o partos o cesáreas, etcétera, sin que corran el riesgo de contagiarse con COVID. Por el otro lado, bueno, yo creo que estamos a las puertas de un incremento importante en el número de casos. Entonces, eso también tiene que tenerlo muy claro todo mundo, en el sentido de que tenemos que ser súper precavidos en los contactos, porque si inicia fase 3, eso quiere decir que tenemos un gran número de contagios en el sitio donde nos encontramos. Entonces, eso implica que la salida, la movilización, etcétera, representa mucho más riesgo para todos, porque hay un mayor número de casos y esos van a generar un mayor número de contagios con la población general, ¿no? Entonces, son medidas que tenemos que tomar y, bueno, las autoridades de salud están pensando que realmente entremos en fase 3 en aproximadamente un par de semanas, y eso, bueno, nos habla de que tenemos que ser muy precavidos con quedarnos en casa realmente y con cuidar nuestra salud, ¿no? Este, ¿qué otra cosa quería comentarles? Bueno, ah, otra cosa, este, no sé si todos conocen, pero hay una página que se llama This Week in Virology, que la lleva un doctor que se llama Vincent Racaniello, y en las últimas semanas ha sacado casi dos o como tres veces a la semana capítulos diferentes relacionados con el problema de SARS-CoV-2, este, entrevistando a diferentes investigadores y revisando diferentes artículos, que yo creo que, este, si se meten a la página de This Week in Virology o buscan al doctor Vincent Racaniello, pueden encontrar estos capítulos y pueden informarse aún más acerca de los últimos avances en el estudio de SARS-CoV-2 o de la enfermedad COVID, ¿no? Este, ¿qué otra cosa les quería yo comentar? Este, bueno, tenemos también que estar muy pendientes todos de los reportes diarios del sistema de salud porque, este, yo creo que estos, los números de casos y los números de pacientes también van a irse incrementando. Una cosa que tenemos que ser muy cuidadosos y que, bueno, también en las últimas horas se han presentado es el hecho de que, este, algunos hospitales han mostrado desabasto de productos de protección, o sea, esto cubrebocas y todas estas cosas, este, entonces es importante que nosotros también estemos al pendiente porque el que los médicos y enfermeras tengan sistemas de protección también a nosotros, si son como usuarios del sector salud, nos va a permitir ser, estar mucho más seguros de que no vamos a tener ningún contagio dentro del centro hospitalario, ¿no?, o del sitio donde vayamos a pedir la atención. Y, bueno, recordarle a todo mundo que, este, quedarse en sus casas es la mejor opción. Seguimos en el periodo de cuarentena, este, que, bueno, se extendió hasta el 30 de abril. Como decía el doctor Luder en la mañana, ojalá que sea hasta este tiempo, sin embargo, es probable que, como en otros países ha ocurrido, el periodo se alargue, aunque económicamente es un problema serio el que, el que el periodo de, de cuarentena se alargue, ¿sí? Pero, pero no podemos, este, dejar de lado que un asunto muy importante es el, la cuestión salud, ¿no? Entonces, es muy importante que todos tengamos conciencia de eso. Este, por otro lado, ¿qué más? Todavía no nos llegan preguntas, al menos no las alcanzo a ver. Este, Bueno, un evento importante es que, este, se está interrumpiendo, me dicen que se está interrumpiendo un poco, es el video o el audio lo que se está interrumpiendo. Este, estoy conectada a la red, Voy a, a lo mejor me corto un poquito, pero voy a intentar conectarme a otra red en mi casa, a ver si eso ayuda un poco a que, este, el video no se corte, y que podamos ser todavía más fluidos, a ver. Se va a cortar un momentito, y, este, espero reconectarme rápidamente. Ok. Está mejor ahorita, o sea, me, me continúo viendo. Uy, creo que se me sigo cortando, ¿verdad? O ya no. A ver, ya me cambié de red, a ver si eso ayuda un poco a que, a que no tenga yo tantos, que no se corte tanto la, 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 la señal. Bueno, este, ¿qué otro elemento es importante que contemplemos? Este, el, el asunto... Ok. Este, ¿qué más? Ah, bueno, nada más les, eh, se escucha bien. Ya se está escuchando bien y ya no me estoy cortando. Espero que ya no, 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 este, no se corte el video. Espero que ya no. Bueno, este, otro elemento importante es que, este, siguen subiéndose distintos estudios, tanto de casos y tanto de, de las diferentes formas de tratamiento o los nuevos, este, estudios de vacunas. Entonces, yo creo que todos tendremos que estar muy al pendiente de las cosas nuevas que vayan saliendo con la idea de, pues, tratar de dar la información más, este, oportuna y más clara, ¿no? Y, bueno, al menos también estar pendientes de cuáles son las opciones que tenemos en estos momentos, ¿no? Distintos grupos en distintos lugares están tratando de, de encontrar la vacuna, pero como bien hemos mencionado en varias de las, de nuestras participaciones, este, la mayoría de las vacunas no van a estar disponibles hasta dentro de un año, un año y, y, este, y medio más. Todavía se ve y se escucha bien, ok. Muy bien, carritos. Este, qué bueno que se ve bien. Que ya no estoy cortando, espero que ya no se siga cortando. Este, falla un poco la conexión también, me comentan por aquí. O sea, ya me cambié de red, no sé si se siga fallando todavía. O, si no, regresaré otra vez a la misma anterior, a ver si no. Este, pero se oye y escucha. Ok, bueno, entonces, aunque no me vean, no importa. O sea, finalmente el que me vean no es tan relevante. Con que me escuchen, yo creo que ese es el punto importante. Este, bueno, eh, ¿qué otra cosa, este, es relevante? Ok, video y audio correctos. Muy bien, muchas gracias porque me están, este, haciendo saber cómo están las cosas y qué tal. Ya no falla, ok. Muy bien, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, bueno, este, de las cosas que estamos esperando. Entonces, en este momento estamos esperando el inicio de la fase 3, que yo creo que se va a presentar en un par de semanas más. Estamos esperando un boom, o sea, grande en el número de casos y por esa razón se están preparando diversos lugares. O sea, por esa razón muchos hospitales están dejando espacios disponibles para los pacientes COVID. Y por esa razón se hizo lo de la alianza con los hospitales particulares, porque se está esperando también una gran cantidad de afluencia de pacientes COVID. También se han empezado a adaptar a algunos lugares, este, tanto, este, llevados, este, como llevados por el ejército y la marina, con la idea de tener un poco más de espacios disponibles para las personas que, este, que lo necesiten. Bueno, aquí tenemos una pregunta, me dice Gloria, ¿cómo dijo que se llamaba la página y el nombre del doctor que lleva la información? La página, o sea, en donde está el blog, o sea, los blogs o los, este, los audios y videos en muchas ocasiones, se llama This Week in Virology, como esta semana en virología. Y el doctor es Vincent, como Vicente, Racaniello, es Racaniello. Y él, este, normalmente saca un blog en donde habla de distintas cosas nuevas de virus cada semana. Y en estas semanas, las últimas semanas, ha sacado dos y tres blogs distintos a la semana, justamente hablando acerca de este coronavirus y hablando con gente experta en el campo para ver cuáles son las cosas nuevas que se han encontrado, ¿sí? Y ahorita, justamente, está, este, el que acaba de salir hoy, este, es una entrevista con un investigador de Alemania, que justamente está al frente de lo que es el brote de, de, o sea, la pandemia que ha ocurrido en Alemania. Lo que están haciendo, cómo están, o sea, cada cuantos, o sea, qué casos tienen, cómo lo están llevando a cabo, qué estudios están realizando, etcétera. Entonces, yo creo que es interesante que escuchen estos, estos, este, audios, porque dan una buena idea de las cosas que se están haciendo, ¿no? Este, Carlos, ¿qué significa el paso a fase 3? Aunque es casi imposible en México por la conducta de la sociedad, ¿existe alguna posibilidad de llegar a la fase 3? Yo creo que está imposible, o sea, la fase 3 es una fase de contagios masivos de la población, o sea, realmente es una fase donde hay un gran número de pacientes. En general, en muchos países, en esta fase, lo que hacen es una, un encierro obligado, o sea, en muchos países ponen hasta la fuerza policíaca para que no te dejes salir de tu casa o que solamente bajo ciertas condiciones muy específicas se deje salir. Este, esta, esta posibilidad ya han dicho aquí en México que no se va a dar toque de queda ni que se va a llegar a este tipo de, de circunstancias. Entonces, sin embargo, lo que, lo que en mi personal punto de vista he visto y que me parece realmente, este, complicado es el asunto de que no mucha gente se está quedando en casa. Entonces, eso es un problema muy importante porque si no mucha gente se está quedando en casa, las posibilidades de que tengamos una fase 3 temprana, o sea, una cantidad masiva de pacientes, es muy alta. A mí me preocupa, por ejemplo, que en este momento ya tenemos hospitales como Nutrición y como el INER que ya se encuentran saturados y que ya ponen anuncios de que no hay camas disponibles. Entonces, cuando todavía no llegamos a una fase 3, entonces realmente es importante que la gente de verdad se tome en serio el asunto de quedarse en su casa porque es la única forma de reducir la tasa de transmisión del virus. Entonces, bueno, contestando a la pregunta, ¿qué significa paso 3? Hay una transmisión elevada del virus. En general, en muchos de los casos se restringe de manera muy importante las salidas, este, la convivencia y las salidas. Este, dudo que podamos evitar la fase 3 de salida, sobre todo por el comportamiento de la población en México. Vero, dice, recuerden, ah, ok, sí, este, ah, ya, ya, puso Paloma en el chat que este, cuál es el sitio que se llama This Week in Virology y que es el doctor Vincent Racañero, sí. Este, Fernanda, María Fernanda, ¿por qué los médicos pueden tener alta carga, alta carga viral? En general, pueden tener alta carga viral por las condiciones en las que se manejan. O sea, no es lo mismo una persona que tenga un contacto esporádico con una persona COVID positiva a un médico que está frecuentemente en contacto con probablemente una o más personas que sean COVID positivos. De la misma manera, un médico no solamente está en contacto con una o más personas COVID positivas, sino en muchas ocasiones está atendiendo pacientes o está tomando muestras de pacientes que tienen altas cargas virales. Entonces, eso lo que hace es que estén mucho más receptivos a tener carga, o sea, a tener contagio con virus y eso también puede aumentar la carga viral en los médicos, ¿sí? Entonces, por esa razón los médicos tienen que ser todavía mucho más cautelosos en su trato con los demás y por esa razón también los hospitales tienen que ser mucho más sensibles y mucho más responsables con su personal en el sentido de darles todos los elementos que necesitan para llevar a cabo una protección adecuada de sus personas, ¿no? Y eso implica, eso implica guantes, eso implica cubrebocas, eso implica gogles, eso implica estos como overoles completos, implica batas que sean desechables y muchas de estas cosas que puedan ser desechables para que realmente no tengan que usarlos y reusarlos porque finalmente, nuevamente, rehusar un equipo que se usó con una persona infectada puede seguir transmitiendo el virus a través de estas vías, ¿no? Entonces, por esa razón hay más carga. Dice, ¿qué sabes acerca del reporte de que SARS genera el triple de partículas virales que la sepa SARS en 48 horas? ¿Por qué podría ocurrir eso? Estaría relacionado con su mayor virulencia y expansión. Sí, o sea, hay muchos reportes. De hecho, sería muy interesante que oyeran justamente el tweet, este de This Week in Barology que les digo de esta semana, con este doctor de Alemania. Él justamente trabaja tanto con el virus SARS, coronavirus 1, como este SARS-CoV-2, y él habla de algunas diferencias que ha encontrado justamente en estos dos. O sea, en cuanto a la carga viral, en cuanto a los sitios de replicación, en cuanto a los sitios en donde el virus se encuentra. Por ejemplo, él menciona que el virus se encuentra, se replica muy eficientemente en el tracto digestivo, y que por esa razón hay virus en heces, y que mientras que para SARS-CoV-1 era muy baja la cantidad de virus en heces, y muy baja la posibilidad de que el virus se replicara en heces. En este caso, el SARS-CoV-2, sé que la mayoría de los pacientes tienen una alta tasa de replicación en el sistema digestivo. Entonces, o sea, hay muchas diferencias entre ambos virus, en cuanto a posibilidad de entrada, hay facilidad de entrada, facilidad de propagación, tiempo de replicación del virus, y además, aparentemente, o sea, lo que él dice es que las pruebas no siempre, un poco hablando esto de que si hay reinfección o si el virus se queda en ciertos lugares, entonces, lo que él habla es que el virus en ocasiones se queda en algunos lugares porque es indetectable por las pruebas que se hacen de PCR, pero eso no quiere decir que no esté, o sea, sino que esas pruebas de PCR detectan una cierta cantidad de partículas virales, pero que este virus, hay una gran cantidad de partículas virales, y no solamente en gotas de saliva, sino en aerosoles en el aire, o sea, por eso sí habla él de que el contagio de aerosol sí es importante. Entonces, por ejemplo, hablaba de que ellos llegaron a tener partículas virales amplificadas a partir de exudados, o sea, de la toma de muestra de jóvenes asintomáticos, en donde pueden tener un alto nivel de partículas virales y alto nivel de RNA en la garganta, aún en jóvenes asintomáticos, ¿no? Entonces, el virus está en muy altos niveles en la garganta y pues eso hace que cualquier fluido que salga a las gotas al hablar o la tos o el estornudo puedan ser capaces de transmitir al virus, ¿no? Diana dice, sobre el uso de cubrebocas, ¿qué tipo debe de ser para la población en general y qué realmente ayuda a no esparcir las gotas de saliva? Bueno, esto nuevamente, o sea, cada quien tiene sus opiniones al respecto. Después de oír lo que oí el día de hoy, lo que les decía este del doctor alemán, yo siento que sí es una cosa buena el usar este cubrebocas porque finalmente ayuda un poco a reducir los aerosoles que hay en el ambiente. Como bien sabemos, o sea, a menos que sea un cubrebocas de tipo 95, que es el que sí retiene a las partículas virales, el resto de los cubrebocas no van a evitar que entren las partículas virales, pero sí las gotas o los aerosoles. Entonces, bueno, finalmente si podemos detener esto, es una opción para reducir la transmisión, sobre todo cuando una persona está hablando con otra cercana distancia, ¿sí? Ahora, para muchas personas, el traer un cubrebocas también implica el sentirse un poco más protegidos y yo creo que también eso es importante. Y nos recuerda, o sea, a veces solo el traer un cubrebocas nos recuerda el asunto de que tenemos que protegernos en cuanto a la distancia con la que estamos a las otras personas. Ahora, también el cubrebocas puede convertirse en un arma de doble filo en el sentido de que la gente puede decir, o sea, ya tengo un cubrebocas, ya no me va a pasar nada y entonces descuiden el resto de las medidas que tienen que tener. Entonces, es importante, por ejemplo, que no se descuide el lavado de manos, el estar al pendiente de no acercarse mucho a las personas y sobre todo el cubrebocas tiene que ser, o sea, uno cuidadoso porque si uno usa el cubrebocas para detener las gotas de saliva o el contacto cercano con otras personas, pero luego cojo el cubrebocas, lo cojo así y luego de todas maneras me toco la cara o me chupo los dedos o lo que sea, entonces finalmente el cubrebocas no sirvió de nada, o sea, tenemos que ser cuidadosos al quitar el cubrebocas, tirarlo a la basura y nosotros lavarnos las manos y nuevamente estar conscientes de que tenemos que tener una higiene y una distancia importante con la gente que nos rodea, ¿no? Dice, en un paciente con síntomas o paciente probable para ser positivo en COVID, ¿qué valores se elevan en los exámenes de laboratorio? Ejemplo, en dengue, que bajan las plaquetas, leucos bajos. En general, las infecciones virales cursan con leucos bajos. Para el caso de las infecciones graves con COVID, también se ha visto que hay niveles de colesterol bajo. Sin embargo, yo no me confiaría mucho en análisis general de sangre, como o sea, una biometría mática o ese tipo de cosas, como para saber si tengo o no una infección por COVID. O sea, yo realmente, si tengo la posibilidad de que tuve en contacto con alguien que es COVID positivo, yo sería de la idea que fuera, o sea, que si realizaran los análisis pertinentes para saber si hay o no infección por coronavirus, ¿sí? O sea, yo realmente, el análisis de sangre, difícilmente puede uno tener una versión concluyente de si sí o si no es una infección por coronavirus, solamente por un análisis de sangre, una biometría mática. Hay que hacer un estudio específico para saber si hay o no infección por coronavirus. Dice, para complementar el tema de los cubrebocas, ¿qué tan recomendable es usar los que tienen válvulas? Parece que los que tienen válvulas son mucho más seguros, pero de todas maneras el N95 es suficiente. Ahora, yo no sé si se han puesto ustedes un N95, sin embargo, si uno se pone un N95 bien puesto, esto quiere decir, o sea, bien ajustado de la nariz, ajustado a las tiras en la parte de atrás, y ajustado en la parte de adelante, o sea, todas las tiras bien, bien ajustadas, que realmente el N95 quede ajustado, de verdad es bien difícil respirar, o sea, uno empieza a sudar porque el proceso de respiración no es tan fácil a través del N95. Ahora, no sé, si un N95 es suficiente, puede usarse. Ahora, si no hay disponibilidad de un N95 y solo se tiene los de válvulas, bueno, podría usarse. O sea, desconozco qué tan seguros son los de válvulas. Sí he oído de que algunas personas lo usan, sobre todo médicos en hospitales. Entonces, me imagino que los de válvulas son seguros, pero el N95 es suficientemente bueno y suficientemente difícil respirar con ellos. Dice, en el ámbito científico y fundamentalmente en el sector salud, puede comentar la relevancia de la ética tanto en la transmisión de información como en la investigación. Federico Sandoval. Bueno, eso es muy importante. Este, para, o sea, nosotros tratamos de hacer, o sea, justamente esto, lo que estamos haciendo de este Facebook Live es un poco con la idea de tratar de llevar, pues al menos las últimas cosas que nosotros conocemos de primera mano que son probadas científicamente a la población general. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos mal informados. Y bueno, mucha gente te dice, no, mira, tienes que hacer esto o mejor no sé qué, o el virus es un virus que generaron los rusos o que los americanos se los saben que ahora los chinos. Y entonces nos creemos una serie de teorías y entonces nos mal informamos, ¿no? Este, yo creo que es muy importante saber qué características, o sea, a nivel científico, qué características tiene el virus, qué puedo no esperar, qué cosas se saben y qué cosas no se saben, qué cosas se está inventando la población. Y por el otro lado, los gobiernos y el sector salud, también es muy importante que digan la verdad, porque en este caso es muy importante saber que es una infección que puede ser leve para algunas personas, pero puede ser muy grave para otras, que puede causar la muerte de un grupo de personas de manera importante. ¿Qué se espera si la gente sigue saliendo? Que los sistemas de salud se saturen y una de las cosas importantes, y yo creo que muchas veces no entendemos tanto el asunto de que se saturen del sector salud, o sea, se satura el sector salud, sí, y bueno, a lo mejor tengo que esperar más tiempo en lo que me reciban. No, es que a lo mejor no hay cama disponible para mí o para mi pariente o para mi mamá. Y el asunto de que no haya cama disponible es que se está jugando la vida de una persona o que en un momento dado se tenga que elegir entre dos personas. Y eso ha pasado en algunos países en donde se les ha saturado el sistema de salud. Y entonces en el momento en que hay dos o tres o cuatro personas y solamente hay un ventilador disponible, entonces se tiene que elegir a la persona quien tiene más posibilidades de sobrevivir o de que con el ventilador salga adelante. Entonces, es importante que estos sistemas de salud no se saturan porque si no, entonces hay que empezar a decidir a quién le damos las facilidades para el sistema de salud y a quién no. Y eso realmente es muy triste porque se tiene que dar la atención médica a todas las personas que requieran atención médica. Entonces, es muy importante la edica en los dos niveles. Por el otro lado, Marino dice, los que tienen válvula ayudan a liberar el aire hacia afuera. En caso de ser un paciente infectado no es recomendable. Ah, pues mira, qué bueno que nos lo mencionas. Sí, o sea, yo creo que en los pacientes infectados es muy importante que el virus no salga, pero de verdad, o sea, los N95 cuesta trabajo respirar. Entonces, realmente lo de las válvulas ayuda a liberar el aire, pero pues sí, también a la hora de tener los pacientes infectados, pues también libera las partículas virales que pueda haber allí. Este... Edgarola, Federico, de nada. Diana, ha tenido en observación un paciente infectado con COVID. ¿Se tiene identificado algún medicamento para combatir la enfermedad? Mira, hay muchos medicamentos que se están usando en este momento, o sea, ahorita, como se puede decir claramente. Claramente, no existe un medicamento para tratar al COVID. O sea, no hay al SARS-CoV-2. No existe ningún medicamento probado altamente efectivo para combatir al SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, se están usando algunos medicamentos que han tenido, o que han funcionado para algunos otros virus, como el SARS-CoV-1, o que en algunos ensayos que se realizaron en China parecieron funcionar. Entre ellos está la hidroxicloroquina, que se ha hablado mucho, la citromicina. Se está usando un par de inhibidores de la proteasa viral, que son inhibidores que se usan para HIV y que parece que también funcionan para el caso de SARS-CoV-2. También se está usando un análogo de adenina, que también es un inhibidor de la réplicasa viral. Entonces, se están usando diversos medicamentos. Ivermectina, que se ha probado en vitro, que funciona para el SARS-CoV-2, pero en vivo no se sabe si realmente funciona, y por supuesto que pacientes tampoco. Entonces, los ensayos in vitro son alentadores, pero de los ensayos in vitro al asunto en vivo, hay una clara diferencia. Entonces, se están usando algunos protocolos, como protocolos experimentales, en el sentido de ver si funcionan o no, pero en este momento no hay un medicamento que uno diga, este es el medicamento para combatir la enfermedad. Entonces, todos están en fase experimental y se está tratando de dar el mejor tratamiento a los pacientes dependiendo de su condición. Una cosa que es importantísima es que nadie debe de optar por un tratamiento si no es recomendado por el doctor. O sea, hay mucha gente que acaparó el medicamento de la interoxicloroquina, que también sirve para otros padecimientos como el lupus o como la artritis, y dejaron sin medicamento a estos pacientes que realmente lo necesitan. Y que muchas veces no sabemos si realmente la persona que lo compró lo necesita o lo va a necesitar. Solamente bajo prescripción médica deben de administrarse estos medicamentos porque son de uso controlado y la mayoría de ellos tienen efectos adversos. Entonces, solamente el doctor con condiciones sabiendo de cuál es el beneficio que le aportaría este medicamento con respecto a los efectos adversos y el tipo de comorbilidades que tenga el paciente, sabrá si es o no recomendable aplicarlo en su caso. Ahora, ¿qué nos puede comentar acerca de BSG? La vacunación. Bueno, BSG es la vacuna para tuberculosis y en general esta se usa en ciertos países para combatir la tuberculosis. Nuestro país es uno de los países en los que se usa. También esta vacuna se emplea para mejorar el sistema inmune y, por ejemplo, para tratar algunos tipos de cáncer de vejiga. En el caso del SARS-CoV-2 se ha visto que hay una correlación entre menos casos graves y países con mayor vacunación contra tuberculosis usando BSG. Es una correlación simplemente. Por el otro lado, bueno, sí se sabe que mejora el sistema inmune, pero no hay nada claro de que tenga una correlación importante ni que sea un medicamento o una cosa que pueda usarse contra la infección. Entonces, tampoco yo lo recomendaría, porque no hay evidencia suficiente que permita suponer que BSG sea el medicamento o la vacuna que deba administrarse a los pacientes con SARS-CoV-2, a menos que el médico así lo considere. Héctor, me pregunta, ¿se conoce si hay viremia en pacientes con COVID? ¿Si es así, será posible que la cantidad de virus sea capaz de infectar? Mira, sí hay viremia, o sea, lo que se sabe es que a diferencia de otros coronavirus en donde la viremia es mínima, en el caso del SARS-CoV-2, sí hay viremia. Se han reportado diferentes niveles de viremia en diferentes países. Se habla entre el 15% o 30% de los pacientes pueden tener viremia, que esto de viremia sería virus en sangre. Lo que se ha visto es principalmente medición de RNA viral en sangre, que eso no sabemos, o sea, el que haya RNA viral no siempre significa que haya una buena cantidad de virus infeccioso en sangre. Sin embargo, sí hay una restricción y hay como cierto monitoreo de la sangre porque no se sabe si pudiera ser transmitido vía transfusión. Entonces, a partir del brote en China, sí se tiene mucho cuidado en el caso de recibir sangre de donadores, el hacer una serie de cuestionamientos, entre ellos la posibilidad de si sí o no ha tenido una infección con SARS-CoV-2, si ha tenido parientes que tengan una infección con SARS-CoV-2 o ha estado expuesto a SARS-CoV-2, si ha tenido signos parecidos, cuánto tiempo ha transcurrido desde ese proceso, etcétera, con la idea de evitar que pacientes asintomáticos o personas que hayan tenido una infección con SARS-CoV-2 donen sangre. Entonces, todavía, o sea, aparentemente, hay RNA viral en una cierta proporción de los pacientes infectados con SARS-CoV-2. Si esa sangre es infectiva, no se sabe. Tampoco no se sabe si hay capacidad de transmitir la infección a través de la sangre. O sea, no se ha reportado una transmisión vía transfusión ni trasplante de órganos. Sin embargo, dada la presencia de RNA viral en la sangre, se han tomado precauciones para evitar que si hay transmisión se lleve a cabo. Entonces, bueno, esto yo creo que lo ponemos a ver en algún tiempo más, cuando tengamos más información al respecto y se haga más estudios con más pacientes y se haga un monitoreo de partículas virales infectivas en torno de sangre. Xochitl nos pregunta, en cuanto a su experiencia, ¿cuál de los medicamentos que comentó cree que pueda funcionar mejor? Híjole, es que es difícil saberlo porque, o sea, aparentemente hay resultados contradictorios. O sea, hay estudios pequeñitos, por ejemplo, con la hidroxicloroquina y azitromicina, digo pequeñitos, en cuanto a la cantidad de pacientes a los cuales se les ha dado el tratamiento. Y bueno, estos estudios, normalmente lo que se hacen son estudios doble ciego, en donde ni el paciente ni el médico sabe cuál es el medicamento que está siendo administrado. Esto no ha sido así, o sea, generalmente se ha administrado a pacientes graves, el paciente y el médico lo saben, o sea, hay una serie de cosas y el número de pacientes a los que se ha administrado ha sido pequeño. Entonces, en un estudio, al parecer funciona bien y reduce las formas graves de la enfermedad, pero en otro estudio parece no tener un impacto tan importante en el curso de la enfermedad. Entonces, yo creo que hace falta estudios con mayor número de individuos. O sea, cuando los estudios son pequeñitos en cuanto a cantidad de individuos sometidos al estudio, es muy difícil llegar a conclusiones, porque, por ejemplo, si ayuda en un 20 o en un 30% de la población o mejora la resolución en uno o dos días de la infección, pues cuando el número de pacientes es bajo, es difícil llegar a esas conclusiones. O sea, hace falta un número mayor de pacientes con el que se trabaje para saber cuál funciona mejor. Lo mismo los inhibidores de proteas también se han usado en un número muy pequeño. La ivermectina solamente se ha usado en vitro. Entonces, no podría yo jurar cuál pudiera ser el mejor sistema, cuál pudiera funcionar mejor en los pacientes. O sea, todo lo vamos a saber conforme pasen los estudios clínicos y tengamos un mayor número de pacientes tratados con uno u otras drogas, ¿no? Y eso, bueno, sobre todo lo van a ver los clínicos, que son los que están más en contacto con los pacientes y son los que los han sometido a uno u otro tratamiento, ¿no? Dice Paola, ¿qué medidas recomendar? ¿Recomienda usted si tiene un caso sospechoso de COVID en casa, ya que se ha encontrado partículas virales en heces y fluidos corporales? Mira, principalmente sería en heces el sitio en donde pudiera encontrarse más, pero yo creo que, o sea, las medidas tienen que ser las mismas medidas porque lo que no se ha visto, o sea, aparentemente hay RNA viral, hay una buena cantidad de RNA viral en heces, aunque no se ha visto una transmisión por la ruta oral fecal, o sea, sí hay otros coronavirus que se transmiten por esa ruta, sin embargo, en este caso específico, no se ha visto que esta ruta sea la ruta que mejor funcione o que funcione para la transmisión. O sea, aparentemente, la ruta de transmisión de este virus sigue siendo la vía respiratoria, o sea, a través de los fluidos, a través de las gotitas, a través del fluido que uno arroja cuando tose o estornuda. Entonces, este, pero de todas maneras, o sea, yo creo que las medidas siguen siendo las mismas. O sea, el cuidado en las, a través de la vía respiratoria, en cuanto a usar cubrebocas para los pacientes que están infectados, para la tos, el estornudo, tener una muy buena higiene de manos, una muy buena higiene seguramente en el sitio en donde va al baño, y su ropa y sus cosas personales, lavarlas de manera separada. Bueno, el uso de cloro y desinfectante en los sitios en donde se encuentre la persona infectada o sospechosa de infección, yo os recomendaría como las maneras más, este, más fáciles de, de cuidar a un paciente, ¿no? Una persona que probablemente esté contagiada de, de la infección, ¿no? Y bueno, siempre estar en contacto con el médico, ¿no? Y estar muy alerta de las medidas, o sea, de los, este, aspectos que puedan denotar que una persona tiene una forma severa de la enfermedad, ¿no? ¿Cuándo considera que la vacuna para COVID esté lista? Estamos hablando de un año, estamos hablando que, bueno, el virus empezó en diciembre del año pasado en China, estamos hablando que tenemos ahorita unos cuatro meses, pues no sé, en un periodo de un año, un año más, unos 12, 14 meses más, ¿no? Este, sobre todo porque los estudios in vitro y los estudios en modelos animales son muy buenos porque sirven para saber si un, un tipo de vacuna puede inducir una respuesta inmune, sin embargo, no siempre la respuesta de anticuerpos que se produce en los humanos tiene la capacidad de ser protectora. Y esto, por ejemplo, ya se ha visto para algunas otras infecciones, por ejemplo, en el caso de dengue, este, la vacuna que está disponible ya, que está a la venta que vende la compañía Sanofi Paster. Es una vacuna que todos los estudios en modelos animales, in vitro, este, indicaba que inducía una muy buena respuesta de anticuerpos, aún en el humano, una muy buena respuesta de anticuerpos, pero no siempre esta respuesta de anticuerpos correlaciona con una muy buena protección. Entonces, eso solamente lo vamos a poder ver en las últimas fases de estudio en los humanos. Entonces, si todo va así a pedir de boca y todo sale maravilloso, en un año, un año y dos, tres meses, podríamos estar viendo alguna vacuna en el mercado. Este, Gina, me pregunta, ¿es alguna desinvestada? Una vez que pase la fase tres, incluso la fase cuatro, se esperaría que el próximo año hubiera una nueva ola de infección, ¿qué tan probable sería que se tuvieran que tomar de nuevo medidas de confinamiento? Este, mira, yo creo, al igual que mucha gente, que este virus ya llegó como para quedarse, o sea, va a ser un virus que va a estar presente en la población y se va a quedar como los otros, este, como los otros coronavirus que generan, este, gripas cada año. En este caso, a lo mejor van a ser pneumonías cada año como lo hace influenza. Este, la diferencia de este virus es que va a tener, yo creo, una menor, este, una menor mutación, una menor tasa de mutación que influenza, que bueno, sabemos que influenza tiene una alta tasa de mutación, este virus muta menos. Entonces, pero yo creo que que vamos a tener, este, al virus presente, lo que sí es que con este momento de infección de la población, sumado a la muy probable segunda ola que vamos a tener, vamos a tener una muy buena proporción de la población, va a estar, este, va a haber conocido al virus y va a ser inmune al virus. Este, entonces, eso nos va a dar, por un lado, lo que se llama la protección de rebaño. Entonces, si tenemos en una población, toda la población es susceptible, como ha sucedido en el principio de este brote. nadie conocía este virus, todos somos susceptibles a la infección, entonces, todos nos podemos infectar. Entonces, llega el virus y la posibilidad de infectar es altísima porque toda la población es susceptible. Vamos a suponer que después de la fase 3 o de la fase 4, a lo mejor el 70% de la población se infectó. Algunos fueron asintomáticos, otros fueron sintomáticos y otros tuvieron una infección un poco más seria o tuvieron neumonía, pero vamos a suponer que el 70% de la población en algún momento ya tuvo un contacto con el virus. Entonces, ese 70% de la población ya va a ser inmune. Entonces, si llega a arribar el virus, va a ser mucho más difícil que ese 30% que no ha conocido al virus se infecte. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ya no se va a infectar y no va a transmitir la enfermedad. Entonces, eso se llama protección de bebaño. O sea, estas personas ya no van a ser capaces de transmitir al virus porque ya van a ser inmunes al virus porque ya una vez se infectaron y ya tienen anticuerpos que los protejan. Entonces, solamente ese 30% de la población. Ahora, si sumamos que a lo mejor el próximo brote viene dentro de un año, pues a lo mejor en un año ya tenemos una vacuna. O sea, a lo mejor ese 30% de la población ya puede vacunarse o a lo mejor solamente la mitad. ¿Sí? Y entonces solamente el 15% de la población va a ser susceptible. Eso no nos va a llevar al confinamiento. Entonces, yo creo que el confinamiento no va a volverse a repetir, al menos por este virus, por SARS-CoV-2. No sé si por otro virus que puede ser, pero al menos por este yo pensaría que no tendríamos otro proceso de confinamiento. Lo que no sé es este proceso de confinamiento que estamos viviendo ahorita, cuánto tiempo dure. Eso sí todavía lo desconozco porque tenemos que ver cómo se sigue comportando el virus en nuestra población. Dice, me pregunta Daneri, ¿qué opina acerca de la probabilidad de que SARS-CoV-2 sobreviva en alimentos? ¿Es posible un contagio de esta manera? Mira, hasta ahora no se ha descrito. O sea, yo no pensaría que se transmitiera de esta forma, pero no lo sabemos. O sea, es un virus nuevo. Tenemos, conociéndolo, cuatro meses. O sea, realmente no sabemos mucho de él. Entonces, yo creo que el estudio de los brotes, o sea, de cómo se comporta el estudio epidemiológico va a ser muy importante en todo este proceso para ver cómo se lleva a cabo la infección. Sin embargo, no parece ser la forma de contagio, al menos entre personas. Parece que la forma de contagio entre personas, al menos la forma más eficiente de contagio entre personas es a través de fluidos que provengan de la vía respiratoria. Lourdes, ¿qué medidas de protección podemos implementar en los hogares como una sanitización parecida a las que se realizan en las principales ciudades? Ya que es realizada en todas las calles de las colonias populares. En los hogares como una sanitización. Mira, o sea, yo pensaría si nosotros ahorita estamos en confinamiento en nuestra casa, o sea, las posibilidades de que la gente salga, bueno, vas a salir al súper o a la farmacia si tienes alguna cosa importante, que hacer. Entonces, bueno, al menos lo que hemos implementado en nuestra casa es todas las personas que salen de la casa y regresan, o sea, nosotros tenemos un par de zapatos que se quedan en la puerta y ese par de zapatos a la hora de entrar se sanitizan, o sea, le ponemos cloro, una mezcla de cloro con agua a la parte de la suela que es lo que toca en las superficies, o sea, lo que toca el piso, nos sanitizamos las manos antes de entrar y de preferencia si tuvimos contacto con cosas o con personas en afuera, o sea, nos quitamos la ropa que usamos en el sitio en el exterior. Lo mismo antes de entrar a la casa, si usamos cubrebocas en el exterior, este se tira antes de entrar a la casa, ¿sí? Entonces, esas son las medidas importantes. tengo un hijo que es médico y entonces, él sí, toda su ropa, se quita toda la ropa y toda la ropa se lava en ese momento separada. O sea, con la idea de que al menos, y él se mete a bañar en ese momento, porque él sí en el caso del hospital estuvo todo el día en contacto con un sitio en donde van pacientes de muchas otras cosas, pero las posibilidades de contagio son todavía más altas, ¿no? Y, bueno, la casa se limpia todos los días con una mezcla de agua con cloro, o sea, los pisos y todas las superficies en donde uno se mueve, ¿no? Los libreros, las mesas, etcétera. Y, bueno, eso nos está dejando superficies lo suficientemente limpias. Y yo creo que también ventilar es muy importante porque eso hace que todas las partículas y fluidos y gotitas que hay en el aire se movilicen y entre aire fresco. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las cosas que yo recomendaría. Dice, este, pregunta Carlos, ¿qué recomendación puede dar el personal de salud que llega a su hogar posterior a la jornada de trabajo donde existen casos de COVID para evitar el contagio de su familia? Un poco lo que yo comentaba con mi hijo. De hecho, este, bueno, en su caso sí tuvo una, una, este, una cirugía con un paciente COVID positivo en donde sí tuvieron medidas, este, o sea, en el, durante la cirugía como si fuera una cirugía de un paciente con ébola, o sea, con mucha protección, etcétera. Pero yo sí soy de la idea, o sea, en ese, en su caso es la ropa, o sea, toda la ropa debe ser lavada inmediatamente y él debe bañarse entrando a la casa que yo creo que son dos elementos muy importantes y los zapatos y las manos deben ser limpiadas absolutamente al entrar y cubrebocas y todas las cosas que se usaron en el exterior como para protegernos y si usamos cubrebocas o un paliacate o lo que sea, todos estos, el paliacate y eso tiene que ser lavado y los cubrebocas que son desechables eliminados y, bueno, ser muy cuidadosos con las personas que tienen contacto con los pacientes de COVID. Aquí yo lo que veo y que me ha preocupado mucho en las últimas semanas es que he oído que hay mucho personal de salud contagiado y me preocupa porque realmente en las últimas, o sea, ha habido personas que han estado en contacto con pacientes COVID positivos desde hace como tres semanas y realmente muchas de las cosas de protección se han empezado a implementar en la última semana y yo creo que es muy importante que el personal de salud sea el más protegido y que todos los, este, los directores de hospitales y los jefes de medicina interna, sobre todo que es donde llegan los pacientes y, bueno, de la parte de terapia intensiva, etcétera, sean muy conscientes que el personal de salud es el que finalmente va a atender a todos los pacientes y que tiene que ser el más protegido, o sea, uno tiene que darles en los N95 guantes, todo el sistema de protección, los gobles, etcétera, porque ellos son los que están recibiendo a los pacientes, tomándoles las muestras, tomando los signos vitales y son los personal, el personal más expuesto y necesitamos de ese personal porque en las próximas semanas este personal es indispensable y si se enferma ahorita no vamos a contar con ellos en dos semanas, entonces realmente es muy importante que al personal de salud se le cuide de la mejor manera con todas las medidas de precaución y que ellos exijan las mejores medidas de precaución, o sea, de evitar contagios, ¿no? Marja, este, ¿se ha detectado alguna interacción directa entre COVID y enfermedades autoinmunes y los medicamentos que se toman artritis o lupus? Mira, o sea, realmente, este, no sé si se ha detectado como tal una interacción directa, o sea, lo que sí es un hecho es que los pacientes que tienen autoinmunidad, lo que hacen en muchas ocasiones, sobre todo cuando tienen periodos de crisis, es que se les dan inmunomoduladores, que lo que hacen principalmente es reducir su respuesta inmune. Entonces, eso lo que hace de manera directa es que reduce su capacidad para responder a las infecciones y por eso estos pacientes son más susceptibles a infectarse de muchas cosas, no solamente de SARS-CoV-2, sino de muchas otras cosas, de infecciones bacterianas, de otros tipos de infecciones virales, etcétera, hongos, etcétera, ¿no? Entonces, estos pacientes deben de ser muy cuidadosos con respecto a estar expuestos a agentes patógenos, sobre todo cuando están en procesos de crisis y que están tomando medicamentos para reducir su respuesta inmune. Entonces, ese es un hecho importante. Por el otro lado, a los pacientes con estas autoinmunidades, son pacientes que toman que toman el medicamento que se ha sugerido que funciona para SARS-CoV-2. Pero son dos elementos totalmente diferentes, ¿no? O sea, por un lado, lo que tenemos que tener claro es que cualquier paciente que su sistema inmune está desregulado, ya sea porque tiene cáncer y entonces su sistema inmune está desregulado o porque está embarazada y, bueno, su sistema inmune está trabajando de manera diferente o porque es un anciano y, pues, su sistema inmune es un poco diferente y un poco no tan eficiente para responder a las infecciones virales o tiene una autoinmunidad y está en un proceso de crisis y entonces está tomando medicina que controle el sistema inmune o ha sufrido un trasplante y entonces también tienen controlado el sistema inmune para evitar que tenga rechazo. O sea, todas estas personas tienen que ser muy cuidadosas no solamente con SARS-CoV-2 sino con muchas otras infecciones o sea, con muchos otros patógenos llámese bacterias, llámese virus, llámese hongos porque son más susceptibles a esta clase de infecciones, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante que todas las personas que tengan autoinmunidad y sobre todo aquellas que estén en este momento en periodo de crisis, estos periodos en donde está más exacerbada la autoinmunidad y que tienen que tomar inmunomoduladores, sean mucho más cuidadosos con todas las infecciones, no solamente esta, ¿no? Y es muy importante que se cuiden. Lo mismo en este punto hay datos que, bueno, apuntaban inicialmente a que pacientes que tenían que tenían problemas cardíacos, este, tenían mucha más posibilidad de tener una infección grave por SARS-CoV-2, este, pero también es importante mencionar que, este, también pacientes con obesidad, parece ser que la obesidad es un elemento aún más importante que la hipertensión y que las, este, las otras comorbilidades como diabetes y la, este, las infección, las enfermedades cardíacas para tener un mal pronóstico o una forma más severa de la infección con este virus, ¿no? Entonces, yo creo que todas las personas, sobre todo, las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y todas las personas que tengan autoinmunidades o que tengan, este, problemas o déficit en el sistema inmune como infecciones por HIV o, este, que hayan tenido un trasplante reciente o que estén en tratamiento de cáncer o bien que tengan comorbilidades como diabetes, obesidad, este, hipertensión, enfermedades cardíacas, se cuiden aún más y sean mucho más cuidadosas manteniendo las a la distancia y manteniéndose en sus casas y teniendo el menor contacto posible con el exterior y, bueno, sobre todo con pacientes, este, que puedan estar en riesgo de tener una infección por, por SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, este, ahorita no tenemos más preguntas, estamos a dos minutos de que se nos acabe el tiempo, pero, este, bueno, si no hay más preguntas de todas maneras lo que quiero es darles las gracias este, a todos por haberse conectado, les agradezco mucho su presencia, me da mucho gusto que la gente siga interesada y que siga interesada en tener información de primera mano y que, bueno, no, este, estén interesados en su seguridad, en cómo cuidar a su familia, en cómo cuidarse ustedes y cómo dar el mejor consejo a los demás. Este, a todos les agradezco mucho que se hayan conectado. El día de mañana otra vez estaremos por acá, esperemos que sigan ustedes también acompañándonos y, bueno, les damos las gracias a todos, hasta luego, Charlie, Lourdes, Marja, todos los que se conectaron el día de hoy, les doy las gracias, les mando muchos saludos desde, desde la Ciudad de México y, bueno, les agradezco que se hayan conectado con, con nuestra página. Les mandamos un fuerte abrazo y, por favor, manténgase en sus casas, sean lo más cuidadoso con ustedes y con su familia y, este, cuídense mucho. Un beso a todos. Muchas gracias. Hasta luego.